Fragmento 21 Delante del albergue conozco a Raúl de Uruguay, que vive al sur de Brasil y que pasea descalzo con el libro de Anne Sharp, la psicóloga de la McLean, entre sus manos. Había cuatro mochilas más. Raúl me dijo que deberíamos guardar fila. Yo me ofrezco a quedarme mientras él busca algún lugar donde tomarse una cerveza, enseguida regresa y me revela. Me releva. El albergue de Nájara es un barracón alargado. Incluye una fuente delante de él. Raúl le escribo. Se está refrescando precisamente los pies. Luego llega Sofía, una jovencita alemana que nos ofrece a todos una praxis de aprovechamiento de fuente pública para el rasurado del vello incipiente de las piernas. También veo un escudo, la torre del homenaje de un castillo sobre un puente que surca un río y sobre todo ello una corona. Nájara no me había gustado demasiado mientras la había estado atravesando, pero el najerilla la dividía en dos y hasta aquí solo me había percibido de la ciudad moderna en su expansión industrial. El albergue no iban a abrirlo antes de las tres de la tarde. Conozco a dos hermanas de mi edad. Las animo a irse tranquilas a comer. Cuando el uruguayo me procura un nuevo relevo y voy en busca de un menú barato, estoy con ellas. Ya al regreso es como si fuéramos íntimas. Nos sentamos sobre el suelo y andamos embarcadas en confidencias. La fila de los peregrinos se hace larguísima, tanto que pasará a la hora de las cinco de la tarde. Se habrá puesto a llover y algunos seguirán ahí mojándose. Nosotras hablamos de nuestros padres. Ellas también saben bien lo que es criarse bajo el influjo de un tirano. A una le hacía falta voluntad. Pongo en las manos de ella al arcano del mago, el arcano uno, a la otra sabiduría, para afrontar un problema de índole matrimonial. Le entrego a la célibe, suma sacerdotisa, el arcano dos. Es un gesto infantil, lo sé, pero vivo al borde del brote psicótico. La magia no era algo descabellado entonces. De todos modos, lo más afortunado que hago por ellas es explicarle el esquema de cómo funcionan. En el nivel emocional, el ser humano. El papel que juega el miedo, el rechazo y la pérdida en nuestras decisiones. Que es de ley, que es solo fuerza de costumbre y condicionamiento social. Todavía por aquella fecha, este esquema que había aprendido en una clase de psicología nocturna era como una brújula para mí. Y ese efecto veía que hacía en las vidas de todos aquellos a los que se lo explicaba. Iban a ser las siete de la tarde cuando las acompañé hasta las puertas de Santa María la Real. Ellas aceptaron pagar los tres euros que exigía la visita a la última de la tarde. Yo, ya a esas alturas, había decidido que lo que me gustaba de ser peregrina era ir de acá para allá comprendiendo que la idea primigenia de hacer turismo cultural había sido un ave de paso en mi camino. Un ave de paso en mi camino. Y me fui como si presintiera el hecho de que había algo que estaba esperándome. Una comba giraba en el aire. Eran los niños y niñas de granjera. Salté con ellos y luego todos me rodearon para hacerme preguntas. Actuaron para mí la obra del colegio que ensayaba en gris. Y después algunos escribieron en mi molesquine, por ejemplo. Soy Andrea, por favor. Quiero que en Arnedo, el pueblo de La Rioja, preguntes por Manzano. Tiene 18 años. Gafas, un piercing en el labio y es rapero. Quiero que si encuentres a alguien que le conozca le mandes un gran beso de mi parte. Yo les hablé de Laura y de lo peligrosas que pueden llegar a ser las drogas a una edad tan temprana. Fue tanta la algarabía que se montó durante ese rato en que la chiquillería me rodeó que lo siguiente que sucedió fue como un gran jarro de agua helada que a uno se le viene encima sin estarse del todo espabilado. Aquel hombre estaba fuera de sí. Porque muchas ramas del plátano de sombra que justo quedaba delante de la puerta del albergue habían sido mutiladas por la cuerda y eso era algo que sucedía con bastante frecuencia. Pero la estaba emprendiendo con el niño y las niñas que me rodeaban y yo sabía que no había sido obra de ninguno de ellos tan inconscientes como yo misma del desastre. El hombre se mostraba muy agresivo e insultante. Traté de detenerle y salir en defensa de la chiquillería pero me acusé de hacerlo solo porque a mí me estaban bailando el agua. A veces una se pregunta a qué se debería llamar verdaderamente racionalidad. Me despedí de las niñas prometiendo regresar entre besos y abrazos y me dispuse a seguir al hombre al interior del albergue. ¿Ya se sabe el nombre del peregrino número 3000? Perdone usted, el tipo hablando con los hospitaleros mostraba un talante por completo amable y dulcificado. Se ha puesto ahí fuera como un cafre. Esa no es la manera de arreglar nada y ninguna de las niñas que usted agredió fue la causante del asunto de las ramas. ¿Qué conclusión piensa usted que van a formarse de la noción de justicia de los adultos? Pero bueno, me pondré como me dé la gana y tú cállate la boca que callada estás más guapa. Le repito que a los individuos no se les educa agrediéndolos y condenándolos por aquello con lo que no tuvieron nada que ver. Eso que le quede muy claro. Dije sin excitarme lo más mínimo y desestimando lo que acababa de escuchar para no mudar mi propio talante. Reconociendo que en Nájera los de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago eran más bien poco amigos de nada que no fuera la propaganda publicitaria del propio camino y de la asociación. Y allá que me fui a sentar con las hermanas que ya compartían mesa con la jovencita alemana. La misma que se había rasurado al mediodía a las piernas en la fuente y con un hombre. Invitadas las hermanas a paella por estos tranquilamente me dispuse a consumir mis dos botecitos de papilla infantil de frutas que me había comprado a la tarde en el supermercado. Junto con algunos zumos y un frasco de agua para los rizos, cosa que trajo a ambas hermanas hablando solas porque a ellas lo del potito para cenar no les parecía alimento. Y a mí de recibo que eso de atracarse con una paella cuando a la media hora se tiene una que meter en el saco tampoco puede ser nada sano. Un peregrino peruano, Rafael, escribe sus notas en una esquina de la mesa mientras consulta a su guía. Sofía, ya acabada la cena, juega con su cámara fotográfica saltándose las normas del derecho a la intimidad de cualquiera y al final ni se sabe cómo acabo integrada en una pacífica conversación en la que también participa el hombre al que hace breves instantes me ha enfrentado y tampoco encuentro en él, aparte de algún rastro de asombro, ningún haz ni animadversión. La noche se nos vino encima. La noche se nos vino encima. La noche se nos vino encima.